Esta mañana fue encontrado el cuerpo de un hombre encobijado en un camino terracero ubicado a un costo de la carretera federal Abasolo-Pénjamo y también cerca de la conocida vidriera de la tequilera Corralejo en territorio penjamense. De acuerdo a los primeros informes, de manera preliminar se trata del cuerpo de un masculino de aproximadamente 35 años quien se encontraba envuelto en sábanas color blancas. El hallazgo se dio por algunos vecinos y habitantes de la zona quienes reportaron al sistema de emergencia 911 el hallazgo. Minutos más tarde, elementos de la Policía Preventiva arribaron al sitio y confirmaron el reporte, por lo que procedieron al acordonamiento de la zona en espera del servicio médico forense.